hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana quiero enseñarte a hacer esta preciosísima pulsera hecha con alambre de plata y con un poquito de resina ultravioleta que también valdría la resina normal pero bueno ya sabéis que yo estoy súper enamorada de la ultravioleta es muy muy sencilla de hacer creo que os puede encantar además se hace muy fácilmente y bueno es otra idea más que os doy para vuestro repertorio de bisutería lo primero que tienes que hacer es coger un buen trozo de alambre de plata podría ser cualquier otro tipo de alambre eso da igual yo he elegido plata porque me encanta y mira le vas a dar vueltas a un rotulador el que tú tengas en mi caso es un sharpie hasta formar una especie de muelle y ahora vas a ir cortando siempre por el mismo lado para hacer unos aritos verás que todos los aritos que salen iguales tienes que hacer lo mismo en más pequeñito pero también valdrían unas anillas normales ahora sujeta un poco de celo al revés sobre tu mesa y tienes que ir pegando cada uno de esos aritos grandes que te lo cubra muy bien y que estén bien pegados tienes que colocar los aritos más pequeños uno en frente del otro y lo más pegado posible al aro de fuera pégalos bien para que no se salga la resina tienes que hacer lo mismo con todas las piezas que necesites yo he necesitado 11 mira he juntado dos pigmentos de estos de resin pro para hacer con un colorcito así de riqueza que es mi favor y lo he puesto de esta manera echándolo pues por la parte del centro de cada una de esas piezas esta resina se seca muy rápido así que tienes que ser rápida en la hora de trabajarla tienes que extenderlo muy muy bien y lo más importante por encima de las juntas por encima de las piezas metálicas también porque eso es lo que va a hacer que se peguen ponle la luz ultravioleta de tu lámpara o al mismo sol si es lo que quieres y tienes que hacer esto en todas hasta que tengas pues todas sequitas que las puedas tocar y no se te que te he pegado ahora mira tienes que volver a echar una capa de resina así lo extiendes bien y lo vuelves a dejar secar esto es pues para que le dé brillo y quede bastante bonito y sea más resistente cuando esté totalmente seco ya puedes retirar todas de ese celo y ahora fíjate muy bien verás que por detrás están opacas porque han estado pegados pues con el pegamento están opacas las vas a volver a pegar en el celo de esta parte y en la parte opaca pues las vas a echar un poquito más de resina lo extiendes bien y lo haces evidentemente en todas y una vez que las tengas súper brillantes por delante y por atrás ya puedes empezar a unirlas con una anilla un poquito más grande las has podido hacer tú o compradas eso como tú quieras en mi caso yo las he hecho me ha costado bastante porque la plata es bastante dura pero bueno lo he conseguido y ha quedado bien y con un trocito de plata de unos 8 centímetros lo doblas por la mitad y lo acercas lo máximo posible y con uno de estos alicates de punta redondeada en mi caso este maravilloso de la antiga casa sala le vas a hacer pues dos ganchitos uno a cada lado uno de ellos será con el que enganchemos y el otro será sobre el que enganchemos fíjate en la forma que tiene para que te salga igual y ahora en uno de ellos vamos a meter pues una uno de los extremos de nuestra pulserita lo cerramos bien para que nunca nunca se nos abra y no se nos pierda esta preciosura de plata y ya la tenemos hecha fíjate se cerraría así y así es como queda no se aprecia muy bien el color aguamarina que le he puesto la verdad que en persona es una pasada y me encanta yo ya he regalado esta pulsera y espero que os guste tanto como a mí que podéis hacerla en casa si te ha gustado este tutorial déjame un súper like suscríbete si es que no estás suscrito y dale a la campanita para que youtube te recuerde todos los sábados que tengo un nuevo vídeo te mando un abrazo super grande allá donde te encuentres y recuerda nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo